¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí? 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 Nadie puede saber. Todos se han ido. Claro, la Macarena es con el Maix. Doña Francesca que se fue de vacaciones. La casa la han dejado sola. ¿Qué van a hacer con la casa ahora? ¿La van a vender? ¡Alecia! ¡Alecia, hija! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Resiste, hija. Resiste. Tú eres fuerte. Vas a estar muy bien. ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué? Castígame a mí, pero no a mi hija. No hable, mi amor. Guarda, guarda fuerza. ¿La vas a necesitar? ¿Dónde fue, mi amor? ¿Dónde fue? ¿Fue muy profundo? ¿Fue un delincuente nacional o extranjero? Te doy mi sangre, mi amor. ¿Necesitas un riñón? Tengo dos, mi vida. Tengo dos. Es que... es que verte así... Me rompe el corazón, mi amor. Y mi alma deja su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? No comprendo cómo le han dejado esta casa sola sin avisar. Pero si yo soy el Juelix. El guachimán de las nuevas lomas. El bacán. ¿Por qué no me han avisado? Qué falta de confianza. Un momento, Juelix. Un momento. Si tú eres el bacán, no necesitas que te avisen, Juelix. ¿Qué pasa? ¿Ah? Tú tienes que tomar la iniciativa. Tienes que ser proactivo y a vuelta. Claro. Tú cuidas, tú vigilas y ya después pasa la cuenta. Sí. Voy a vigilar esta casita. Claro, sí, sí. Vamos a cuidarle bien bacán. Este pasto está reseco. Voy a comenzar regándole. Ahí está. Refrescate plantita. Ahí está. Yo también lo refresco. ¡Ah! Qué rico. Muy bien. Todo reseco estaba este pasto. Qué rico. Qué rico. Ay, la piscina. ¿Ah? La piscina también hay que cuidarle. Claro. A ver, voy a revisar. No vaya a ser que alguien se ha metido. No sé. Se ve bien, ¿ah? Se ve bien. Sí. Pero hay que revisarle por dentro también. Claro. Hay que asegurarse. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto tiene que estar todo muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Sí. Cuando me enteré, casi me muero. Vine lo antes posible. ¿No? Han pasado un montón de días y estoy fuera de peligro. Bueno, mi amor, vine apenas pude, bajando del crucero. Tampoco puedo decirle al barco que dé media vuelta en alta mar, ¿no? No, no, mi amor, no te preocupes. Igual no esperaba más de ti. Bueno, mi amor, tampoco seas tan malagradecida. No, mira que he venido hasta aquí a verte, mi cielo. Sí, lo agradezco un montón, sobre todo por levantarme así, en Navidad. ¿Navidad? Ay, mi amor, casi lo olvido. No te traje nada, mi vida, pero... Tú ya tienes todo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Sí. No todo. ¿Me estás diciendo que la apuñalada era para tu hermano? ¿Pero dónde estamos viviendo, por Dios? Yo solo estuve en el lugar equivocado en el momento preciso. ¡Pero qué horror! ¡Cuánta inseguridad! Sí. ¡Adelante! ¡Ale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para ti también! Ah, mamá, ¿conoces a Yuli? Ella salvó mi vida tapándole herida con sus propias manos. Señora. ¡Ay, te debo la vida de mi hija! ¡Ven a mis brazos, chiquitita! ¡Ven! ¡Ven a mis brazos! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Solo hice mi trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yuli es enfermera. Por eso supo bien qué hacer para que no me desangrara desde mamacón hasta acá. ¡Ay! ¡Eres mi heroína! ¡Ay! 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 Pusimos nuestro granito de arena, señora Silvana! ¡Ay, por favor! ¡Nada de señora! Llámame Silvi. ¿Por qué soy tan vieja, no? ¡Qué lindo que se llevan tan vieja! Bueno, no es para menos, hija, ¿no? Si no hubieras ido por ella, ahora estarías bajo tierra, ¿no? ¡Ay, Dios! Hace rato, pero ya no aguanto. Me envío, hija. Me envío el baño. ¿Dónde está el baño acá? Para allá. ¿De frente o qué? De frente. ¡Sí! ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¡Qué linda tu mami! Estás un poco loca nomás. Parece que le caíste bien. ¿Sí? ¡Hola! ¡Cris! Mira quién se adelantó. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué tal? Todavía no me acostumbro a verlos felices y juntos. Hazte la idea, hermanita, porque tenemos para rato. ¡Uf! Sí, ahora te dejo descansar. Hola, Cris. ¿Mamá? Eh, perdón. No... Entender, ¿eh? ¿Mamá? Creo que ya conociste a mi enamorada. Me estás diciendo que esta chiquitita es tú. Me desmayó. ¿Mamá? Ay, gracias, hijo, por ir a buscarme. Así que mi nietita pasó mejor la noche. Sí. Sí, durmió sin ningún problema. Ay, qué bueno. Pero nadie ahora ha venido a buscarla, ¿no? No. Ni se habrán quedado hasta las doce. No. No, es que tiene que descansar. Para que se recupere bien. Y no te preocupes, es que Alesia descansó plenamente. Bueno, mejor. Es que no hay nada como la tranquilidad de una buena clínica para recuperarse completamente. Tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Casi me atropellan. Debe ser alguna emergencia. Ay, ¿qué habrá pasado? Por Dios. Tranquila. No es para tanto. Un momento. Un momentito. Un momentito. Yo... Yo conozco esos pies. Silvana. ¿Qué? ¿Tu ex se murió? Ha sufrido un desmayo. Debido a una impresión muy fuerte. ¡Oh! ¡Alesia! Ay, mi ratoncita. ¿Qué dijiste? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy perfecta. Tenimos lo peor. Cuando vimos tu madre desmayada con una tabla. Sí, dijeron que había tenido una impresión muy fuerte. ¿Saben qué pudo haber sido? ¿Papá? ¿Abuela? Lo siento, la tengo que dejar acá porque no hay más cuartos. No sé, aparentemente tampoco había camillas más grandes. Es la más grande que tenemos. Disculpen, me retiro. Ay, ¿cuándo no? Esta pajarona. Abuela, por favor, no hay que pelear. Es navidad. Ay, ¿dónde estoy? Hay que ver... Ay, el diablo. La bruja. El infierno. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué me pasó, ah? Te caíste de borracha, seguro. Papá. Mamá, estás en la clínica. Se te bajó la presión. Debe ser por el jet lag o fácil no comiste bien en el avión. No, 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 mi amor. No me engañes. No quieras engañarme, ah. Yo siempre bajo en primera clase. Ay, ya sé. Me desmayé porque vi a mi hijo abrazando a esta enfermerita de medio pelo. ¿Cómo? No es para menos. Por primera vez estoy de acuerdo con la hippie vieja. Mamá, no te permito. Cris, espera. Mamá, si tú... Te cayó bien. Acuérdate. La agradeciste por salvarme la vida. Hasta me dijo que la llamé Silvi. ¿Silvi? ¿Se quiere hacer la chivola la otra vez? Ay, tú cállate, boludo. ¿Quieres? Ale, como enfermerita me cae muy bien, pero como nuera no la quiero. Ah, no. Esto es demasiado. Ay, mi amor. Entra en razón, ¿quieres? ¿Qué haces saliendo con esta chiquita? Silvana, ¿tienes mi voto? Sí. Por primera vez en mi vida te apoyo. Dos contra uno. Tres. Yo tampoco apruebo esta relación antinatural. Mamá, no seas cínica, ¿sí? Tú saliste con Ubuntu. ¿Ubuntu? ¿Ese no era un ex de Rafaela Picasso? Ay, Ubuntu era un príncipe en su tierra. Por su sangre corría sangre azul. Por sus venas, perdón. ¿Qué, qué, qué? Un muerto de hambre. Un muerto de hambre. Su país eran tres chozas y un burro. ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? Ya basta. No se desvíen del tema. Chau, chau.